Oye, oye. Oye, oye. Sí, sí. Mi sombrero. Andela, andela. Mi sombrero. ¿Dónde está mi sombrerito? Ayúdame de los sueños hoy. A salir este domingo para la calle otra vez. Oye, que me lo diga la gente, mirad el río que está por ahí, caballero. La gente en Matanza, la gente en la orilla. La gente en Canadá, güey, la gente en Oriente. La gente en Habana, ¿no? La gente en Habana, caballero. Y yo con la mano al río, con la mano al río. La gente en Habana, güey, la gente en Habana. ¡Oh, oh, oh! ¡Viva! Bien abierto por ahí. Gracias. 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 Gracias.